Ha llegado el día que estamos aquí, hay una canción que decimos a Dios, con los libros nosotros vamos a aprender y es el mundo que nos pasamos bien. A los profesores tenemos que ayudar, pero a los profesores tenemos que ayudar, pero todos nosotros estamos aquí en el de equipar, que estamos a equipar. Oe, 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 oa, todo el mundo está bailando, oe, 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 oe. Oe, 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 oa, todo el mundo está bailando, oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Y no son más, me mando de Isaac, no me deja bailar, que estamos en el de equipar con el chile de sufrir nada, de sufrir nada, con el espirma. No me quiero darse de casa ya, trajo todos los que ellos son tu padre, ¡Adiós! 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 Gracias.